¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto que ya estén listos para su sesión síncrona de semana número dos. De momento no tengo asistentes a nuestra clase, sin embargo, espero que ya más adelante se vayan integrando y pues vamos a dar paso a esta nuestra sesión que corresponde a la unidad número dos. Como saben, pues la dinámica es, este, primero, pues hacer una retroalimentación del desempeño grupal de la semana número uno. Posteriormente estaremos dando un breve repaso de los contenidos temáticos de la semana, haciendo uso de las diapositivas, señalando también el propósito de nuestra, de nuestra clase. Posteriormente estaremos analizando lo que sería nuestro foro aprendiendo de la semana número dos y después pasando a las preguntas, perdón, a las actividades integradoras, ¿sí? Bueno, para empezar, pues permítanme hacerles algunos comentarios respecto a su desempeño de la semana número uno. Bueno, y para ello les voy a compartir, pues, las actividades o las plantillas para ir viendo en dónde estuvieron la mayor parte de los detalles. Bueno, espero que ya se pueda apreciar en pantalla. Y bueno, en la primera actividad que tuvimos, que se llamó el México prehispánico, pues, en la primera tabla que refiere a las áreas culturales de Aridoamérica o Asisamérica y Mesoamérica, me parece que la mayoría de los trabajos que revisé estuvieron bien hechos porque pudieron identificar no nada más a los países, sino también a los estados de la república en donde se asentaron los grupos humanos. Creo que el detalle en donde tuve más errores fue en la ubicación temporal porque algunos siguieron repitiendo la parte de la ubicación geográfica cuando debieron de haber colocado solamente aquellos aspectos que refieren a la fecha de florecimiento y a la fecha de decadencia de estos lugares. En las áreas o grupos, vi que no tuvieron problema, nada más es necesario que agregaran varios grupos. En algunos casos solamente me mencionaron uno o dos, entonces, pues, sí es necesario agregar muchos más elementos. La organización de la población y actividades de los habitantes, me parece que la mayoría se dio cuenta que compartían características comunes y dentro de ellas podemos encontrar la caza, la recolección, la agricultura, la ganadería y en algunos casos también se pudieron dar cuenta, pues, que esos grupos eran sedentarios, dado que las condiciones climáticas lo permitían y en algunos también eran, pues, nómadas. Después tenemos las culturas mesoamericanas. En ellas, pues, la que mayor pude ver que era más tomada en consideración para investigación, pues, era la cultura olmeca y la cultura méxica. No hubo problemas en cuestión de ubicación geográfica, en la temporalidad también, el detalle de que eran fechas, tanto de florecimiento como de decadencia. Y, bueno, aquí me parece que dentro de estos aspectos políticos, sociales, cultura y religión, pues, la mayoría estuvo bien porque se dieron cuenta de que tenían, la mayoría compartían características bastante comunes, ¿no? Como una religión de tipo politeísta, que se basaban en los dioses, pues, de la naturaleza, ¿no? El fuego, el agua, el viento, etcétera. El sistema, pues, ya era de tipo piramidal porque había desde los nobles, los sacerdotes, estaban los guerreros, los comerciantes, hasta llegar a los esclavos. Y aparte, pues, dentro de la cultura, pues, se practicaban los sacrificios humanos y también algunos juegos, ¿no? Como el juego de pelota, este, y en muchos de ellos, pues, tenemos bastantes avances científicos, tecnológicos y también nos dejan para la posteridad, pues, bastantes, este, vestigios arqueológicos. Entonces, pues, creo que la mayoría no tuvo problema en este trabajo, que era solamente de investigación, ¿sí? Dejo de compartir la pantalla y voy a pasar a la siguiente tarea. Bueno, en la segunda tarea, creo que, bueno, en la mayoría también no hubo problema en cuanto a la identificación de sucesos. El único detalle, creo yo, que en esta tabla, en esta línea del tiempo que nos pide que agreguemos características del antes, durante y después de la conquista, sería necesario que lean bien las indicaciones, porque lo que se pedía era que agregaran muchas más filas para que, pues, se nutriera de eventos esa línea, ¿no? Y, bueno, en algunos casos, algunos agregaron algunas imágenes a cada una de las, de los acontecimientos, algunos solamente muy pocas, pero creo que en la mayoría este trabajo estuvo de forma correcta. Quizá en donde encuentro el mayor detalle es en las reflexiones. Recuerden que la historia, pues, no nada más es el hecho de investigar, sino también nosotros podemos criticar, nosotros podemos argumentar. Y en este caso, cuando hablamos de una reflexión, pues, todo tiene que salir de lo que nosotros comprendimos, de los recursos que hemos analizado durante el transcurso de la semana, ¿no? Y entonces, les había señalado que el choque cultural, pues, se podía analizar desde dos vertientes, desde el lado positivo y el lado negativo. El positivo desde esa mezcla de culturas, en donde se hace una fusión tanto del lenguaje del español con las palabras indígenas, las tradiciones también, en donde se preserva ese toque indígena o prehispánico. Y, por otra parte, lo negativo, que fue el hecho de la dificultad que tuvieron los indígenas para poder adaptarse a una nueva cultura. La evangelización y la violencia, pues, creo que también en algunos casos no profundizaron respecto al tema. Entonces, recuerden que prácticamente el cambio de ideología, pues, fue a raíz de la llegada de las órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, etcétera, donde inclusive ustedes saben que se permitía, la misma religión permitía la violencia. Entonces, siempre consideren que para realizar un párrafo, pues, y para que sus ideas no se queden cortas, pues, agreguen mínimo unos diez renglones, ¿sí? Bueno, en las características del virreinato y de las reformas borbónicas, siempre también consideren ustedes que cuando llenen espacios que refieran a tablas, solamente identifiquen ideas principales, porque en algunos de los trabajos que vi, el desarrollo de las características del virreinato en cada aspecto era bastante amplio. Entonces, si ustedes toman bastante información, a veces las características no vienen divididas, no viene lo político por un lado, lo económico por un lado, sino que vienen en conjunto. Entonces, sí procuren siempre, en esto, al llenar tablas, solamente identificar los elementos principales y sin dar a conocer tantos antecedentes históricos, ¿sí? Bueno, pues, vamos a dar paso, vamos a terminar esta breve retroalimentación de nuestras actividades de la semana número uno para dar paso a nuestro contenido temático de la semana número dos, ¿sí? Bueno, les comparto las diapositivas para que las puedan, les puedan ir dando seguimiento. Bueno, como les señalé hace rato, pues, estamos entrando ya a lo que sería la unidad número número dos, que va de la independencia a la revolución mexicana. Como se puede apreciar, pues, son dos movimientos sociales sumamente importantes para la consolidación de nuestra nación, tal como hoy la conocemos. Entonces, estamos ya dentro de este apartado, dentro de nuestro módulo, en donde vamos a hacer la actividad integradora número tres y la actividad integradora número cuatro. Entonces, como les señalé en la semana pasada, al hacer un breve análisis de lo que sería la unidad dos, en esta ocasión, el propósito, pues, es comprender los sucesos que dieron génesis al Estado mexicano contemporáneo a partir del conocimiento de la lucha de independencia, así como los retos enfrentados como país independiente y los distintos proyectos de nación que ayudaron a formar la identidad nacional. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender este propósito? Pues, que nosotros vamos a analizar todos aquellos acontecimientos que dieron paso a nuestro país, tal como hoy lo conocemos. Sabemos que hoy en día, pues, tenemos una, un sistema de gobierno democrático, republicano, federal y de tipo representativo, pero todo ello, pues, tuvo unos antecedentes, ¿no? Y esos antecedentes, pues, son esos, esa lucha de independencia y son esos, que lo que pretendía era la autonomía de España y también la revolución, que lo que pretendía, pues, era esa búsqueda y reconocimiento de nuestros derechos humanos o también conocidos como garantías individuales y que estos quedarán plasmados en una parte fundamental de nuestro ordenamiento máximo. Entonces, he ahí que lo, el contenido, pues, que tenemos que analizar, pues, es bastante, pero en esta ocasión nada más estaremos como señalando los aspectos más sobresalientes y que de alguna manera considero que nos pueden ayudar a que, a que podamos nosotros, eh, dar a conocer, perdón, que nos puedan ayudar a realizar nuestras actividades integradoras. A ver, permitan un segundo. Ok. Bueno, y estos son, eh, dentro del contenido programático, los orígenes de la independencia de México, las etapas de la guerra de independencia y sus protagonistas, la instauración del Estado mexicano, el liberalismo y conservadismo, el proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo, la república restaurada, el porfiriato, la revolución mexicana, el antireeleccionismo de Madero, la fase armada de Villa y Zapata y, finalmente, la fase constitucional de Carranza. ¿Sí? Bueno, pues, vamos a dar paso, entonces, a ese breve desarrollo de los contenidos temáticos. Bueno, primeramente, eh, tuvieron que haber existido para que se generara la independencia, pues, algunos factores, factores que fueron, eh, nacionales y factores que fueron internacionales. Eh, si nos vamos a la parte tecnológica, sabemos que la comunicación, pues, principalmente era vía marina, no había otro medio, dada la tecnología, para pasar de un continente, de un continente a otro, pues, eh, era bastante tiempo y meses los que se tenían a veces que navegar. Entonces, pues, el control de lo que se, de lo que eran los nuevos territorios conquistados, en este caso en América, pues, no era de una, no era tan fácil, ¿no? Entonces, se tenía que tener personas que estuvieran radicando aquí en nuestro país y que tuvieran constantemente la comunicación con el viejo continente. Entonces, ahí también puede, puede ser uno de los factores. La mala economía, eh, eh, que lo que nos, lo que nos dice es prácticamente que estábamos viviendo, eh, en Europa se vivía una época de expansionismo. Los, los principales países o potencias en ese momento querían tener nuevas colonias, querían tener nuevos territorios para poder obtener más recursos económicos, ¿sí? Entonces, eh, había una mala economía porque, eh, España, pues, ocupa un lugar privilegiado dentro de Europa, eh, tiene los, los principales puertos de comercio. Entonces, eh, ahí que España, pues, siempre era un lugar al que se quería conquistar. Y esto, eh, siempre generaba que todos los recursos que tenía España, pues, eran prácticamente para destinar, destinarlos para defenderse de otros países. Entonces, hay que mucho de la, de la riqueza que se tuvo aquí en, en América y que fue llevada a España, pues, no le rindió grandes frutos porque era para, eh, costear gastos de guerra. Había una inestabilidad política también porque también había una, había bastantes injusticias en nuestro país. No había leyes que protegieran a los, a los ciudadanos. No había, este, no había un, un ordenamiento en donde se velara por esas necesidades y ahí que el descontento de la población. Había bastante discriminación hacia los indígenas y sabemos que aquí también en nuestro país había, eh, hubo una, un elemento fundamental, la fusión de las, de las, de las razas. Los, llegaron los blancos, que eran los españoles. Los españoles trajeron a los negros que venían en calidad de esclavos y teníamos la raza indígena. Al empezarse a fusionar estas razas, tenemos a las castas. Y esas castas, pues, dieron paso a lo que fue el mestizaje, ¿sí? Entonces, eh, había bastante discriminación en cuanto a las castas, pues, puesto que los españoles eran los que tenían los mayores privilegios. Y entonces, estas personas que pertenecían a las castas y también los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos en América, pues, eh, eran discriminados porque no podían ocupar cargos dentro del gobierno. Y ahí entonces es que en ese intercambio de, de información, eh, a través de, del mar o de, de las, de las, de, de las embarcaciones, pues, empiezan también a llegar a nuestro país algunas ideas revolucionarias. Ya había países en Europa, este, que estaban, eh, a favor de lo que eran la participación de los ciudadanos en las decisiones del gobierno. Entonces, es ahí que algunos de esos personajes, pues, fueron Montesquieu, Rosó, eh, que hablaron acerca de la democracia, del poder, del pueblo para poder tomar decisiones y para elegir a sus gobernantes. Entonces, ahí, eh, de aquí vino el que surgirán dos grupos en nuestro, en nuestro territorio, que eran los liberales y los conservadores. Los liberales buscaban esa, tener un sistema mucho más democrático, con mucha más participación de la, de la ciudadanía, y los conservadores, pues, seguían, querían que nosotros siguiéramos en un sistema de gobierno monárquico basados en la, en la, en el sistema español. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver que la inconformidad de los criollos, pues, pues, era demasiada, porque ellos eran totalmente discriminados y, pues, solamente se les permitía, ya, pues, tener, eh, ciertas tierras, tener, eh, ocupar cargos dentro de la iglesia, pero, como tal, dentro del poder, no. Y eso generó bastante descontento. Entonces, como ven, pues, fueron bastantes los factores que propiciaron esa, este, eh, esa independencia de nuestro país. Y aquí los podemos tener de una forma mucho más precisa, causas internas y causas externas. Dice, causas internas, los criollos estaban segregados de los cargos políticos y de la economía. Los mestizos eran tratados como inferiores y los indígenas eran explotados. Se les arrebataba lo que cosechaban o obtenían en el campo, las minas, los talleres y otros centros de trabajo. No se olviden que cuando llegan los españoles aquí a nuestro país, pues, estas actividades económicas, como es la agricultura, la ganadería, pues, fueron, eh, tuvieron mucho auge, ¿no? Eh, y también había una falta de una legislación en materia laboral, de tal manera que los indígenas, pues, no tenían ninguna prestación, ni tampoco, eh, ningún, ni algo que dijera el, la jornada de trabajo, el salario mínimo, los riesgos o accidentes en el trabajo, no tenían absolutamente nada. Otras causas que fueron, que teníamos externas, ya en, eh, de forma ya más concreta, decíamos, la expansión del imperio napoleónico debilitó a la corona española. ¿Qué quiere decir? Pues, que prácticamente, eh, España, pues, cayó ante, eh, ante, ante Francia. Francia estaba a cargo de, de Napoleón Bonaparte. Entonces, una vez que, que Francia conquista España, deja a su hermano encargado del gobierno, ¿no? Que fue, eh, José Bonaparte, este, y pues, los reyes fueron, este, obligados a abdicar. Eh, desafortunadamente, pues, eh, España, perdón, Francia no pudo hacerse cargo del territorio de España y le regresó el territorio a los reyes, pero ya había cambiado porque ellos, los reyes tenían un sistema monárquico, pero de tipo totalitario, o sea, ellos eran los únicos que mandaban. Pero cuando, este, Napoleón Bonaparte conquista España y, y Napoleón estaba a favor de esas ideas democráticas, entonces, pues, ya la, la España totalitaria se pierde totalmente para entrar a una España, pero parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nada más los reyes eran los que tomaban las decisiones, sino que tenían un grupo de personas, así como aquí nuestra Cámara de Diputados y Senadores, en donde ellos también tomaban decisiones dentro del gobierno, ¿sí? Entonces, hay que, eh, la Revolución Francesa puso fin a ese viejo régimen, y acordemos también que la Revolución Francesa, pues, era una lucha que también ocurrida en Francia, en donde, pues, se pugnaba por ese reconocimiento de las, de los derechos humanos, por los derechos laborales, y esto, pues, también generó, pues, cambios totalmente en nuestro país, con esa, esa modernidad en cuanto al pensamiento, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos habla de la guerra de independencia y sus protagonistas. Rescatando algunos elementos de, de esta, que ustedes han visto a lo largo de la primaria y de la secundaria, pues, nosotros podemos ver que la guerra de independencia, pues, fue un, un, este, un movimiento social que fue, eh, eh, liderado, en este caso, por, por, este, por Miguel Hidalgo y Costilla, eh, en donde podemos ver que él era un criollo, o sea, él era hijo de españoles, pero nacido en América, por lo tanto, él tampoco podía ocupar algunos cargos dentro del gobierno. Eh, él, eh, conjuntamente con otros personajes, que ya los tenemos enlistados en esta diapositiva, que fue José Fortis de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Félix Calleja, eh, Juan José Ruiz de Apodaca, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, pues, fueron las personas que, este, empezaron a realizar esta conspiración, ¿sí? Eh, no, no debemos de olvidar que la conspiración también fue descubierta, y entonces, eh, quien se dio cuenta de ello, pues, fue José Fortis de Domínguez, quien dio aviso a Miguel Hidalgo, quien haciendo sonar las campanas de, el, este, de, eh, las campanas en, este, en Guanajuato, pues, se da paso a lo que sería el movimiento ya totalmente en forma, y utilizando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que en algunos, para algunos historiadores, pues, es considerada como que la primera, la primera bandera en nuestro país. Eh, también podemos mencionar que dentro de los personajes más sobresalientes, José María Morelos, pues, redactó una, este, un documento que se llamó Los Sentimientos de la Nación, en donde se plasmaba, eh, pues, el, el hecho de que tuviéramos, pues, el reconocimiento de, de derechos que, que se nos atañe como ciudadanos y como parte de la población en nuestro país. Eh, también se deja, eh, ya dentro de esa, de ese proceso de, de independencia, tenemos una etapa que se llama el primer imperio, en donde tenemos a Agustín de Itúrbide, quien ocupa el cargo, ya como, este, después de los españoles, este, para, para gobernarnos. Sin embargo, su gobierno duró muy poco, dado que todavía, pues, había mucho que pensar. Estábamos en ese proceso de decidir qué sistema de gobierno tener, elegir el sistema, eh, democrático o republicano, o elegir un sistema, eh, eh, monárquico, como se venía manejando con los españoles, ¿sí? Eh, entonces, es ahí que nosotros podemos ver que había esas dos vertientes, ¿qué elegir? ¿Un sistema monárquico o un sistema republicano? Entonces, ahí se tendría que analizar, pues, qué era lo que ofrecía uno u otro sistema de gobierno. Entonces, cuando hablamos de un sistema monárquico, o sea, el gobierno monárquico es una sola persona, viene de la parte del monarca, ¿no? O soberano, eh, que nadie está por encima de, del soberano, o sea, la persona que gobierna. Eh, hay diferentes tipos de monarquía, la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria y la monarquía constitucional. Cuando, eh, la monarquía surgió, surgió así como de forma totalitaria, o sea, el rey es el único que, que manda, es el dueño de las, de, de los bienes, es el dueño del territorio, este, de la producción, es el dueño de la vida de las personas. Él decide si la persona vivió o muere, y él decide también los castigos para las personas o para los delitos. Entonces, él es el único que puede tomar decisiones. Cuando hablamos de una monarquía parlamentaria, ¿qué quiere decir? Que sí existe la figura del rey, pero este rey ya tiene a un grupo de personas que lo apoyan en la toma de decisiones. Ya no, ya no es absoluto. Sí, entonces también es como aquí, si tuviéramos a nuestro presidente de la república y no, y fuera el autónomo, ¿no? Y tomara sus decisiones. Pero como tiene a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, también ellos tienen esa capacidad para aprobar o desaprobar las decisiones del presidente. Algo así es la monarquía parlamentaria con este grupo de personas que toman decisiones también dentro del gobierno. Y cuando hablamos de una monarquía constitucional, ¿qué quiere decir? Pues que prácticamente también tienen un ordenamiento máximo, tienen una constitución por la cual el monarca se tiene que regir y el parlamento también se tiene que regir. O sea, ya no son autónomos, ¿sí? Entonces vemos que la monarquía pues pasa de generación en generación, lo que no permite que haya otra persona que ocupe el cargo máximo. A diferencia del sistema republicano, que en este sistema pues es representativo, porque cada grupo de personas elige a un candidato, ese candidato es elegido por la mayoría de los integrantes de la comunidad y ocupa un cargo, pero durante cierto periodo de tiempo. Una vez que cumplió ese tiempo, ya se vuelve a elegir a otra persona para ocupar ese cargo y de esa manera sí hay participación por parte de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que hay una... que hay un sistema republicano, pero de tipo federal y de tipo central. Nosotros tenemos un sistema federal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros nos encontramos conformados, a pesar de que somos un solo país, tenemos distintos territorios, o sea, nuestros estados de la república. A su vez, esos estados de la república se dividen en municipios. Pero cuando hablamos de una... de un sistema central, o sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, todo el gobierno quiere manejarlo absolutamente todo, ¿no? Quiere el... este... no se deja para los particulares absolutamente nada. Todo el gobierno maneja, toma las decisiones respecto a las instituciones, él administra los recursos, pero no concede nada a los particulares para que ellos puedan hacer. Sin embargo, pues nosotros tenemos una república, pero de tipo federal, este... en donde sí el gobierno administra las instituciones, pero también podemos tener instituciones públicas para garantizar esos derechos de la ciudadanía, este... pero también tenemos instituciones privadas a las cuales el gobierno le cede sus funciones para poder abastecer a toda la población. Imagínense si no hubiera instituciones privadas, tan solo pensemos en los hospitales. Y pensemos si solamente hubiera escuelas públicas, pero no hubiera escuelas particulares. Entonces, pues la demanda sería mucho más y entonces el gobierno se tendría que ver mucho más forzado a dar mayor abastecimiento a la población. Entonces, es ahí que también el gobierno tiene esa oportunidad de conceder a los particulares esa... este... esa... esa capacidad para que también le apoye a abastecer o dar... este... o de alguna manera, pues también, eh... dar ese servicio, pero, eh... de... de una forma a lo mejor en donde también ese particular que da el servicio, pues se vea beneficiar. ¿Sí? Entonces, nosotros somos actualmente una institución, perdón, un sistema de gobierno democrático, porque participa la población, es republicano, porque estamos divididos en estados. Es representativo porque un... tenemos personas que ocupan los cargos de elección popular, y... y es federal porque también unidos, eh... formamos un solo país. ¿Sí? Bueno, durante ese lapso de tiempo, pues varios países intentaron conquistarnos. España nos quiso reconquistar, Francia también nos quiso conquistar, Estados Unidos nos quiso conquistar, pero pues no nos conquistó, pero nos quitó gran parte de nuestro territorio. E Inglaterra también quiso generar esa conquista. Afortunadamente, nosotros, eh... ya no fuimos colonia de nadie, ya se tuvo un reconocimiento a nivel internacional como una nación independiente, este... y, bueno, ya a partir de ese momento, ya nuestro país tuvo que empezar a conformar un sistema de gobierno, y a través de un ordenamiento máximo, pues que era una constitución. Y para eso, para generar esa organización, pues en el año de mil ochocientos veintitrés, se convocó a elecciones para conformar un congreso constituyente, ¿sí? Ya que... y a partir de ahí, pues pudiéramos tener nuestro... nosotros un ordenamiento máximo, y también eso dio paso a lo que eran los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En ese momento, pues teníamos todavía nuestro territorio completo, con las Californias, con México, con Texas, pero también teníamos menos estados, ¿sí? Eran menos estados porque teníamos, este... algunos que todavía tuvieron que dividirse. Entonces, aquí nosotros podemos observar que para la generación de nuestra constitución en mil ochocientos veinticuatro, pues se toma como base la existencia de otras constituciones. Ya Estados Unidos había tenido su independencia, teníamos... entonces teníamos la Carta de Estados Unidos de mil setecientos noventa y uno, y teníamos otro antecedente, que era la Constitución de Cádiz de mil ochocientos doce. Y mediante esa fundamentación de esos documentos, nosotros retomamos lo que consideramos más importante, y de ahí se surgió nuestra Constitución de mil ochocientos veinticuatro, en donde, pues, solamente teníamos diecinueve estados de la República, teníamos una, este... una división de poderes en el ejecutivo, en el legislativo, el judicial. Ya había soberanía en los estados, aunque seguíamos teniendo únicamente la religión católica como única. Sin embargo, después tenemos otra Constitución, que fue la de mil ochocientos cincuenta y siete, donde ya tenemos esa, este... tenemos... ya la... se adiciona la libertad para todas las personas, se elimina todo lo que refiere a la esclavitud, y también empezamos a tener algunas situaciones con la Iglesia, ¿no? Porque recuérdense que la Iglesia, pues, era prácticamente la que administraba elementos fundamentales que ahora lleva al registro civil. La Iglesia cobraba por los matrimonios, por el matrimonio, por las defunciones, por los bautizos, por, este... por todas las celebraciones, cuando ahora actualmente, pues, es algo que lleva el registro civil, ¿sí? Entonces, este... ya no se permitía la mutilación, la infamia, los azotes, y con la llegada de Benito Juárez, en el año de mil ochocientos cincuenta y cinco, tenemos las leyes de reforma. Y uno elemento fundamental de las leyes de reforma, pues, fue la separación de la Iglesia con el Estado. Ya el Estado iba a administrar todo lo que se refiere al registro civil, ¿no? El... el dar... este... el registrar a los... eh... a los recién nacidos con el... los apellidos de los papás, el celebrar los matrimonios por el civil, el... este... el... eh... declarar las defunciones, llevar un control de todos esos elementos. Entonces, prácticamente a la Iglesia se le quitó bastante poder. Eh... a la Iglesia... la Iglesia también dominaba el sector de la... de la educación, cuando sabemos que actualmente hoy en día tenemos una institución que es nuestra Secretaría de Educación Pública, la que tiene total autoridad respecto al reconocimiento de los estudios de las personas, ¿sí? Ya se... en esta... en estas leyes de reforma, pues, ya se promueve la que... que ya no se generen más conventos, que ya no... que ya la Iglesia no tenga mucho más bienes, este... de tal manera en que... eh... se empieza a limitar todo esto, puesto que sabemos que la... la Iglesia con el Estado o con la parte del gobierno, pues, se... se tiene... tiene una total separación. Nosotros como personas tenemos la libertad de culto religioso en los lugares destinados para ello, pero debemos de ser respetuosos con las... con las demás religiones que posteriormente fueron llegando. Eh... tenemos también, eh... un... una segunda etapa dentro de esta... dentro de este periodo de las... de... eh... ahí se me olvidó... eh... dentro de lo... del... dentro del periodo de este... eh... se... olvidé el nombre... eh... de gobierno de los... dentro de los primeros gobiernos. El primer gobierno que tuvimos fue el de este... Agustín de Iturbide, este... dentro de una primera etapa, eh... aunque después de Agustín de Iturbide tenemos una segunda etapa que fue con Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo llega porque se... eh... para muchos conservadores, pues, nosotros no teníamos como que un dirigente que tuviera la experiencia para poder gobernar nuestro país y qué mejor que alguien que viniera de España para gobernarnos, ¿no? Entonces Maximiliano de Habsburgo llega a México con, este... su esposa Carlota, este... llegan a... a nuestro país, pero, pues, ellos empiezan a generar también leyes y para tener de alguna manera contenta a la población, pues, empiezan a generar leyes que también dan... este... dan beneficio a los indígenas, pero sabemos que para muchos españoles, pues, no era... no... no era correcto el dar este... el dar más apoyo a los indígenas y también, en este caso, pues, no se podía concretar una autonomía o un sistema totalmente democrático teniendo una figura que, pues, prácticamente, eh... seguía con ese sistema de tipo monárquico. Entonces es por ello que Maximiliano de Habsburgo fue perseguido y fue asesinado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, en el año de 1867 y a partir de ese momento Benito Juárez entra triunfal a la Ciudad de México, en donde es proclamado presidente... primer presidente de la República, ¿sí? Aquí con esta diapositiva ya me acordé, el primer imperio fue Agustín de Iturbide, el segundo imperio fue el de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, pues, estuvo para muy poquito tiempo, este... fue... prácticamente gobernó cerca de... cerca de tres años aquí en nuestro país, pero, pues, realmente no hizo mucho puesto que estábamos en un proceso de consolidación. Bueno, este... y después de... después de Benito Juárez tenemos el porfiriato. Sabemos que Porfirio Díaz, pues, es un personaje, pues, un tanto... pues, que es analizado desde dos vertientes, ¿no? Desde el aspecto positivo y negativo, porque estábamos dentro de una dictadura. Él gobernó durante cerca de once años. Entonces, aquí nosotros podemos ver elementos tanto positivos como negativos. Los positivos, pues, tenemos que... este... fomentó la inversión extranjera, fue una persona que le gustaba viajar, le gustaba este... la naturaleza. Entonces, ahí que él construyó bastantes vías de comunicación. También fue una persona que dio auge a esa... a la educación a nivel superior en nuestro país. Bueno, pero, pues, seguíamos teniendo carencias. Seguíamos... no teníamos... seguíamos sin tener una legislación en materia de... de este... de condiciones laborales. No teníamos... no teníamos como tal, pues, suficientes derechos tampoco, porque no había una... no había como tal un reconocimiento de nuestras garantías individuales. Entonces, sí había una... un desarrollo económico en nuestro país, pero desafortunadamente la gente vivía en una pobreza extrema y, pues, prácticamente lo que él hizo no fue para beneficio de la ciudadanía, sino fue para beneficio de las personas que se... que llegaban extranjeros a nuestro país y, pues, la educación también, pues, prácticamente era para una clase privilegiada. Sí, entonces, el porfiriato, pues, sí maneja un avance científico, un avance tecnológico, un avance en cuestión educativa en instituciones, pero no para beneficio de la población, sino solamente para las clases privilegiadas. Este... también con... el porfiriato, pues, termina con este... con el desconocimiento de... 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 porfirio Díaz como presidente y es desterrado de nuestro país, quien más tarde, pues, muere en Francia. Después tenemos al tema de la Revolución Mexicana. Sabemos que dentro de... 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 este... la Revolución Mexicana, pues, eh... comienza dentro de... el año de 1910. Nuestra Constitución, ya que tenemos como de forma oficial, fue en el... en 1917, o sea, todavía fueron siete años después, donde podemos ver a un personaje principal que era Francisco I. Madero. Que Francisco I. Madero, pues, siempre estaba en contra de... de las disposiciones de lo que era Porfirio Díaz, porque Francisco I. Madero, pues, siempre lo que quería era darle una... darle mayor beneficio a los campesinos, mayores... mayores privilegios y prerrogativas en cuanto al aspecto laboral. Es por ello que, este... en... pues... Madero, pues, era muy perseguido por Porfirio Díaz, en donde, pues, es... Madero primeramente fue apresado, pero después, cuando... cuando es este... es liberado, pues, pues, proclama el... el plan de San Luis, donde, pues, desconoce... a lo que era... a lo que era, este... eh... Porfirio Díaz como presidente, ¿sí? Entonces, ahí, eh... Madero, pues, también, después de Porfirio Díaz, se asume como presidente, pero, pues, desafortunadamente, al... al ser este... asesinado, pues, nada más tuvo... cerca de... cerca de dos años dentro del gobierno. Por lo tanto, pues, sí queda, eh... un antecedente de... de Francisco I. Madero, pues, porque a... a raíz de él, pues, fue... que nuestro país, pues, tuvo el reconocimiento de lo que son las garantías individuales, que era lo que se quería. Se quería una mejor distribución de las tierras. Se quería, eh... tener libertad. Se quería tener, este... una... una legislación en materia laboral. Se quería eliminar la desigualdad. Entonces, eh... se quería también tener esa... esa libertad de expresión y esa libertad de asociación. Entonces, con Francisco I. Madero, eh... se logra ese reconocimiento de nuestras garantías individuales y las cuales, para... para que se pudiera dar... para que se pudiera dar cumplimiento a esas disposiciones, pues, se tendrían también que generar algunas instituciones, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esos son los aspectos más sobresalientes de esta semana con relación al... al contenido temático. Entonces, pues, vamos a pasar a lo que nos ocupa, que es el Foro Aprendiendo y también tenemos nuestras actividades integradoras y nuestras actividades también formativas, ¿no? Tenemos la actividad integradora número 3, que es de la Independencia de la República Restaurada. Tenemos la actividad integradora número 4, que es del Porfiriato a la Revolución. Y nuestras demás actividades, las formativas, son de Hidalgo a Juárez, la de este Díaz Obregón y también la de múltiple... el cuestionario de múltiples perspectivas, ¿sí? Recuerden que dentro de estas actividades formativas, eh... las pueden hacer hasta tres veces y la calificación más alta es la que se registra. Entonces, ok, bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestro foro Aprendiendo, que nos dice de la siguiente manera. Reflexiona sobre los personajes que marcaron la historia de México. Comenta en este foro aquellos personajes que te resultan más representativos y que fueron importantes para conformar la actual nación mexicana. Entonces, bueno, para empezar, dice que nos vamos a enfocar en personajes. Personajes que nosotros consideremos que han sido destacados dentro de nuestra historia, ¿sí? Entonces, tenemos varias preguntas detonadoras a las cuales les podemos dar respuesta, pero pues ya saben ustedes que si... si ustedes tienen alguna duda respecto a algún recurso de la semana, pues con toda confianza pueden, este, exponer también esa duda para que yo, este, les pueda dar respuesta o también alguno de sus compañeros les pueda asesorar, ¿sí? Este... también, otra de las cosas, no se olviden siempre las reglas de la netiqueta. Siempre comenzar con un saludo a sus compañeros, a su asesor o a su tutor. También mantener la cordialidad en todo momento, estar abiertos a la plática o al diálogo entre sus compañeros y también siempre terminar con una despedida, ¿sí? Si ustedes consideran que hay un comentario que no les gustó, bueno, recuerden que todos los comentarios son importantes y si hay alguno que no les guste, pues también procuren, pues, no responderlo o si lo sienten ofensivo, pues, diríjanse a mí y yo ya, este, estaré analizando los comentarios, ¿sí? para dar alguna respuesta. Entonces, las preguntas que nosotros tenemos respecto a este foro, pues, la primera dice ¿qué personajes te resultan más importantes en la historia de México? ¿Qué mujeres conoces que hayan sido parte importante de un hecho histórico? ¿Qué personajes consideras importantes en la historia a los que no se les ha dado suficiente reconocimiento y qué personajes del ámbito cultural y artístico destacaron? Y ya la última nos menciona que si te consideras algún personaje, fan de algún personaje de la historia, ¿sí? Entonces, vean que estos se centran en personajes destacados, personajes que consideran que no les han dado suficiente crédito y si son fan de algún personaje. Entonces, yo creo que aquí es importante también que cuando ustedes respondan a la pregunta, pues, no nada más me digan, no sé, un personaje importante para mí, Miguel Hidalgo, ¿no? No me digan solamente el personaje, sino también lo que pueden hacer es señalar algún dato o datos relevantes de esa persona y que tuvo alguna repercusión en nuestro mundo actual. Entonces, es ahí que ustedes pueden hacer esos comentarios. Otro elemento fundamental dentro de este foro Aprendiendo, pues, es que me den a conocer personajes que ustedes consideran importantes en la historia, pero siempre y cuando estén dentro de ese lapso de tiempo de la independencia a la revolución. Entonces, vean que ese lapso de tiempo es corto, ¿sí? Hay algunas personas que me hablan, ah, no, pues, es que yo soy fan de Platón, ¿no? Pero ya no corresponde a lo que estamos viendo porque es un personaje que no corresponde ni a la época, ni a la cultura, ni al país. Entonces, me pueden decir, no, es que yo soy fan de Lázaro Cárdenas. Entonces, bueno, tampoco lo pueden mencionar porque no está dentro de este lapso de tiempo de la independencia a la revolución, ¿sí? Entonces, consideren solamente este periodo de tiempo. Bueno, les sigo recordando que tenemos un libro de apoyo para nuestra actividad, nuestras actividades integradoras y también para que les puedan ustedes dar una repasada que es el libro de Nueva Historia Mínima de México que está editado por el Colegio de México que es una excelente, es una de las instituciones más reconocidas, no nada más a nivel país, sino a nivel Latinoamérica en cuestión de las ciencias sociales y de las humanidades. Entonces, está disponible en este link, aunque también cuando hice mi presentación en la semana número uno, en mis recomendaciones también para apoyo a los recursos de la semana y a sus actividades integradoras, les dejé el link también ya en un documento de Word y también les dejé la página de la CCH en donde ustedes también pueden entrar al apartado de ciencias sociales en donde van a encontrar información relativa a los temas que estamos viendo, y que también para sus tareas de esta semana pues las pueden investigar. Bueno, finalizamos nuestra presentación de las diapositivas y bueno, veo que pues hasta este momento pues no tengo alumnos conectados, sin embargo, pues sé que en algún momento de la semana van a ver el video, entonces cualquier duda que les surja, recuerden con toda confianza, estoy para apoyarles y pues vamos a dar paso ahora a lo que serían pues nuestras actividades integradoras, ¿sí? Bueno, les vuelvo a compartir la pantalla en donde ya saben que este módulo pues me parece excelente porque les da las plantillas, ya ustedes nada más lo único que tienen que hacer es concretar, completar, ya no tienen que realizar el diseño o dar formato cuando ya prácticamente la plataforma les está dando el documento que ustedes tienen que requisitar. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra primera nuestra primera tarea. Bueno, vamos a acercarlo un poco más. Bueno, una de las tareas que tenemos pues es esta que se llama de la independencia a la república restaurada. Empecé con la tarea número, este número, bueno, sí, está bien, la actividad número tres. Este, de la independencia a la república restaurada. Dice, entonces, este es el documento que nosotros vamos a descargar. Si se dan cuenta, viene en tres partes, ¿no? El primero es un, que hagamos una descripción, la segunda es como una, es una línea del tiempo y la tercera también es una, una tabla que nosotros tenemos que llenar, ¿sí? Entonces, son tres partes exclusivamente que tiene nuestro documento. Y bueno, vamos a ir analizando este, cada una de ellas. Bueno, dice, entonces, lo siguiente. Toda vez que te le has dado lectura, te podrás dar cuenta que el documento se compone, perdón, en cuatro partes. No me faltaba la última parte que era el mapa mental. Dice, número uno, escribir dos párrafos de los factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. En el segundo apartado, elabora una línea del tiempo en donde señales los sucesos relativos a la independencia de México, intervenciones, pérdida del territorio, la guerra de reforma y la instauración de la república restaurada. Como ya vieron, la línea del tiempo, pues ya no tienen ustedes que diseñar la línea porque pues está en forma de tabla, entonces ya nada más hay que seguir las instrucciones que en un momentito vamos a ver. Luego dice, completar la tabla que refiere al movimiento de independencia, guerra de reforma y república restaurada. Y en el número cuatro, tenemos el realizar un mapa mental tomando en consideración la tabla de los movimientos sociales. Entonces, es importante que nosotros demos seguimiento este, leyendo a conciencia también las indicaciones. entonces vamos a pasar al primer punto y nos dice lo siguiente. Dice, para comenzar, describe en dos párrafos los factores nacionales e internacionales que fomentaron la independencia. Y aquí en este documento que ya en un momentito más les voy a compartir en nuestro, en nuestros avisos, perdón, en este, para que lo tengan disponible y se puedan apoyar. Yo aquí ya les describí qué es lo que deben de tomar en consideración. De tal manera que nada más se los voy a leer y posteriormente vamos a hacer un pequeño análisis. Dice, recomendaciones, debes comprender que cuando hablamos de factores nacionales son todos los hechos ocurridos dentro de nuestro territorio nacional. Cuando se habla de internacionales son todos los que ocurrieron fuera de nuestro territorio, pero que repercutieron de forma directa con el proceso de independencia. Entonces, he aquí que sugiero que hagan dos párrafos, uno para los factores nacionales y otro para los internacionales. Debes tener presente que cuando se te pide que describas tiene que ser con tus propias palabras. No puedes tomar texto de otras fuentes. Considero que de cinco a diez renglones por párrafo sería suficiente para evidenciar conocimiento respecto a los aspectos requeridos. Para ello, primero, te sugiero que leas el contenido de la semana, lo comprendas y hagas tu redacción conforme los elementos que se te han solicitado y que consideres relevantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de los factores nacionales, ya en una diapositiva anterior se los había señalado, ya les había comentado esa división que había entre los grupos conservadores y los grupos liberales. También ya les había hablado acerca de la discriminación que sufrían los criollos, las diversas castas que existían en nuestro país y también esa discriminación y falta de una legislación en materia laboral, ¿no? Porque no había ninguna prestación y también las tierras pues no estaban, estaban en manos pero de los españoles. Y también cuando hablamos de lo que ocurrió fuera de nuestro país, pues les había señalado que pues la falta, la teníamos una comunicación pues bastante extensa, ¿no? perdón, una comunicación que tardaba muchísimo tiempo en llegar porque solamente la ida y venir a España pues era pues a través de barco. También les había señalado pues que España pues vivía acechada por las naciones que querían conquistarlas y siempre estaba en guerra. Entonces, lean todo lo que refiere a la independencia de México también al descontento también que sufrieron los indígenas para que ustedes puedan dar respuesta a esta pregunta. Recuerden siempre, la redacción debe de ser original. Si ustedes la toman de otra fuente de consulta, no va a ser una descripción como tal. ¿Por qué? Porque la están ustedes tomando de otra referencia y entonces faltaría esa opinión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a colocar alguna frase o algún fragmento de un libro o de una fuente que se encuentra en internet, recuerden, siempre va entre comillas y después de las comillas va la referencia en formato APA. Si ustedes consideran que hay muchos elementos fundamentales para que no hagan tan extensa su información, procuren escribirla con sus propias palabras. ¿Sí? Después tenemos la línea del tiempo. Dice, construye una línea del tiempo que incluya los principales hechos de la independencia de México. Entonces, vean que son varios temas. Dice, independencia de México. Intervenciones, pérdida del territorio, guerra de reforma, instauración de la República Restaurada. O sea, son cinco temas los que ustedes tienen que abarcar dentro de esa línea del tiempo. Por eso les dice aquí que agreguen muchas más filas que consideren necesarias. Si se dan cuenta, aquí nada más tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero ustedes pueden agregar diez, quince filas, las que consideren para que puedan abarcar todos esos cinco temas que se les están solicitando. Recuerden siempre cuando nosotros damos a conocer el suceso, solamente escribimos qué fue lo que pasó, pero no lo describimos, no damos mayor detalle. Entonces, si ustedes no se saben la fecha completa, pueden colocar solamente el año, pero todo tiene que ir de forma cronológica. Si se dan cuenta, a diferencia de la otra línea del tiempo de la semana número uno, esta no nos pide imágenes, solamente nos pide fecha y suceso. Entonces, aquí les doy a conocer las recomendaciones. Te pido que agregues más filas para los acontecimientos, cuanto menos unas diez. La información debe de estar organizada del suceso más antiguo al más reciente. analiza cómo se encuentran estructurados los textos en los ejemplos. Puedes solo agregar el suceso o explicar lo ocurrido, pero con muy pocas palabras. No hagas párrafos de más de tres renglones, pues no se te pide explicar. No copies tablas y textos que aparecen en trabajos publicados en fuentes no confiables de internet. Y hay algunos de sus compañeros que me hacen tablas gigantes de 50, 60, 60 sucesos, pero cuando reviso la información resulta de que me copiaron una tabla de internet, nada más le dieron formato, ajustaron algunas imágenes, cambiaron la letra, la primera palabra del suceso y entonces prácticamente no hay análisis. Entonces, de favor, yo les pediría que bastante originalidad dentro de esta tarea. Y pasamos a la última tabla que nos habla de los movimientos de independencia, de la guerra de reforma y de la república restaurada. Y tenemos que colocar la ideología, o sea, qué era lo que pretendían, quiénes son los personajes principales y cuál es la trascendencia, o sea, qué fue lo que dejó de importante para conformar a nuestra nación. Si yo les hablo, por ejemplo, de la independencia, pues, qué era lo que querían, qué era lo que pretendía la independencia, pues, liberarnos totalmente de los españoles y ser una nación soberana, ¿no? Qué era lo que pretendía la guerra de reforma, qué era lo que pretendía la república restaurada, entonces, todos esos elementos, ya no para no dar respuestas, ustedes los van a tener que leer en sus fuentes de consulta. Los personajes no creo que tengan, si ustedes ya pudieron hacer la actividad pasada sin complicaciones, yo creo que los personajes también no les costarán trabajo, ¿sí? Y la trascendencia, por ejemplo, si se quería independencia, pues, ¿qué beneficio tenemos que hoy en día? Pues, que tenemos bastantes derechos, ¿no? Tenemos el derecho de la igualdad, a la seguridad, la libertad, los derechos sociales, etcétera. Y si tenemos una república restaurada, pues, ¿qué tenemos de bueno esa república restaurada? Pues, que contamos con un sistema de gobierno democrático, representativo, popular, con una constitución, con una división de poderes, con garantías individuales, etcétera. ¿Sí? Entonces, recomendaciones, lee los recursos de la plataforma que se refieren a estos movimientos y rescata lo más importante. Si ustedes pueden colocar, por ejemplo, la ideología en un párrafo de no más de cinco renglones, perfecto. Si ustedes encuentran varias ideologías, pues, la pueden poner en viñetas, pero de una forma breve. ¿Sí? Cuando nos referimos a la ideología, hablamos del pensamiento, entonces, debes de hacerte la pregunta, ¿qué pretendía o qué buscaba ese movimiento? En este aspecto, procura hacer uso de viñetas, unas tres ideas sería más que suficiente, y recuerda que no se te pide que expliques, sino solamente hacer uso de lo que se buscaba. En los personajes principales solamente haz una lista colocando los nombres, pero no expliques nada, ni tampoco des la biografía de los personajes, solamente su nombre. Y después tenemos, en cuanto a la trascendencia, deben de hacer una pregunta, qué consecuencias trajo ese movimiento, y también pueden ustedes hacer uso de viñetas para resaltar varios elementos referentes a esas repercusiones que se trajo para la conformación de nuestro Estado mexicano. si bueno, entonces, en la última parte, ustedes tienen que realizar un mapa mental, y ese mapa mental no es solamente con imágenes, recuerden que tienen que tomar como referencia esta tabla, el contenido de esta tabla, de los movimientos, para poder hacer su mapa mental, si, ese mapa mental, ustedes pueden hacerlo como, lo pueden hacer mediante una página que se llama goconquer.com que es de muy fácil uso, y también pueden hacerlo haciendo uso de SmartArt que se encuentra también en PowerPoint o en Word, entonces, hay que si ustedes desean realizarlo ya en GoConquer, les estoy dejando también el video del tutorial, y también les estoy dejando la página para que ustedes puedan ingresar, y si ustedes lo quieren hacer mediante PowerPoint, pues también pueden hacer uso de la aplicación SmartArt, en donde van a encontrar bastantes diseños, y que ustedes pueden agregar sus temas principales, que son la independencia, la guerra de reforma, la república restaurada, que serían los tres temas principales, y el tema central, que serían los movimientos sociales, si bueno, si tienen alguna duda con respecto a este mapa mental, entonces, pues pónganse también en contacto conmigo, o en todo caso, pues también vean el tutorial que les estoy dejando, en donde podrán obtener mucho mayor detalle. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, este, a la siguiente actividad, que es la de el porfiriato y la revolución. bueno, les estoy dejando esta infografía o este material en donde se le dan las indicaciones, se hace una contextualización y se dan las indicaciones respecto a la descarga del documento de la plantilla y esa plantilla ustedes la van a encontrar también en varias partes. La actividad se llama del porfiriato a la revolución y consta de tres elementos. Una que es una tabla, la segunda es una pregunta y la tercera es una pregunta. Recuerden siempre que las preguntas tienen que ser escritas con sus propias palabras. Entonces, en este cuadro tenemos las características del porfiriato y colocamos elementos de modernización así como las características relacionadas con la desigualdad que se vivió en este periodo. Entonces, tenemos varios elementos. Tenemos las características que son políticas, económicas y sociales y tenemos los elementos del porfiriato de modernización y de desigualdad. Para comenzar, cuando ustedes hablen de aspectos políticos, pueden tomar temas como el gobierno, las leyes, las instituciones que nos regían, la parte de la situación electoral, las relaciones con otros países, e inclusive la inversión extranjera. cuando ustedes hablen del aspecto económico, todo aquello que tiene que ver con el crecimiento del país, pueden hablar también del tema de las actividades económicas, la minería, la agricultura, la ganadería, la inversión o la importación y exportación de productos, etc. Y cuando hablen de aspectos sociales, pues pueden hablar acerca de la calidad de vida de la población, pueden hablar de los grupos, de las clases sociales, de las carencias que se tenían, etc. Pero bueno, cuando hablen del porfiriato, siempre manéjenlo en dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Si ustedes me van a hablar de la pobreza en la modernización, pues no es correcto, porque eso va dentro de la desigualdad. Entonces siempre todo lo positivo, agréguenlo a los elementos de modernización, lo negativo, agréguenlo a todo lo que refiere la desigualdad. Entonces es aquí que yo les estoy colocando unos ejemplos que ustedes pueden colocar. Por ejemplo, aquí dice un elemento de modernización. Durante el porfiriato, México comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de inversión extranjera. Hasta ahí. Si se dan cuenta, es una frase corta en donde nada más les doy a conocer cuál era la situación sin explicarla. Para ello, ustedes también me pueden colocar de preferencia tres características políticas, tres características económicas y tres y tres características sociales. Entonces, les puse otra que refiere a la desigualdad. La clase trabajadora nunca vio mejora en su calidad de vida y fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas. Entonces, vean cómo las frases que les estoy dando son breves, refieren a los aspectos positivos y también refieren a los aspectos negativos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente parte que nos dice responde en un párrafo las siguientes preguntas profundicen los temas y argumenta tus respuestas. Entonces, si se dan cuenta, dice responde profundizando y argumentando qué quiere decir que ustedes no pueden hacer respuestas breves de preferencia que su párrafo tenga unos diez renglones como mínimo y sobre todo también se pueda apreciar su opinión personal. Aquí no les está diciendo que me den a conocer que me describan tantos antecedentes históricos, sino lo que me está pidiendo es que ustedes opinen cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917. Ahí ustedes váyanse a analizar cuál era la finalidad de la Revolución. Cuando hablábamos de la Revolución decíamos que ellos lo que buscaban en todo momento era que ya no hubiera tantas violaciones a esa vida que se tenía, porque había una carencia de falta de leyes en materia laboral, había una carencia en cuestión de libertad de expresión, de poder participar en las elecciones, de poder tener una propiedad, había también una falta, a veces se les pagaba, a veces no se les pagaba, entonces ellos pretendían bastantes derechos. Entonces ahí les puse como comentario para responder esta pregunta, primero tienes que comprender el recurso de la semana que se llama Revolución Armada, Revolución Mexicana, la lucha armada de la revolución y la promulgación de la constitución de 1917. Una vez que has analizado te darás cuenta del descontento social o la necesidad de los derechos para la población, la urgencia de crear un nuevo régimen político o sistema de gobierno. Recuerda que no se te pide que hagas resumen, ni copies, ni pegues información, lo valioso es lo que tú crees al respecto de la necesidad de tener un documento que velara por las exigencias, los ideales y las luchas sociales. Entonces siempre recuerden hacer notar su opinión. Y la última pregunta que dice ¿cómo influyó la constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? O sea, ¿qué fue lo bueno que trajo consigo la constitución para nuestro país? Entonces aquí les estoy colocando, en este punto tienes que darte cuenta de las consecuencias que trajo consigo el que se estableciera como ley máxima la constitución y su cumplimiento en todo el territorio nacional y la forma en que se organizó el gobierno desde los niveles de gobierno, los poderes de la unión, la democracia e incluso las partes que conforman esa ley. Entonces ¿qué depositivo trajo la constitución de 1917 para nuestro estado mexicano? Si ustedes recuerden, la constitución se divide en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. En una nosotros tenemos las garantías individuales y en la otra la conformación de nuestro gobierno. Entonces recuerden siempre la opinión personal en esta tarea es fundamental, no copiar información de las fuentes de consulta y siempre ser analíticos. Bueno, pues eso sería todo entonces con respecto a los contenidos de nuestras actividades integradoras. Desafortunadamente no hay como tal un espacio para preguntas y respuestas puesto que de momento no hay participantes dentro de nuestra sesión. sin embargo esta va a quedar grabada para que ustedes puedan tener más idea de las actividades también y sobre todo también para que aclaren algunos aspectos que yo considero que son relevantes. Bueno, pues solamente ya antes de finalizar les recuerdo que para los que quedaron a deber actividades pendientes de la semana número uno tienen hasta el miércoles para poder hacer sus entregas recuerden como lo que como lo publicó nuestra supervisora de calidad y nuestra tutora para poder solicitar una extensión de tiempo tienen que tener un justificante ese justificante debe de hacer prueba plena de que no cumplieron por alguna situación de enfermedad de situación de trabajo o pues y no nada más por el hecho de que pues lo hago la siguiente semana ¿no? Entonces este pónganse al corriente para que no tengan trabajos acumulados yo todavía estoy terminando de calificar algunas actividades que tengo pendientes que se entregaron en fin de semana este les pediría de favor que hicieran sus entregas anticipadas para que pues también tenga un poco más de tiempo para calificarlas y y sobre todo también que si en algún momento ustedes tienen algún error algo que deba ajustarse pues puedan hacerlo solo les solo les voy a recordar que cuando una actividad tiene calificación mayor a 60 puntos no la pueden corregir una vez que la calificación es aprobatoria no puede ser corregida a menos de que sea por otra circunstancia y siempre que se pongan en contacto con su servidor entonces pues eso sería todo por el día de hoy pues les agradezco mucho la atención al ver la sesión grabada dado que no hay asistentes y cualquier duda recuerden que estoy para apoyarles pues que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima en la próxima sesión ya de semana número tres que tengan excelente tarde o noche o según el horario que que vean la clase que vean que vean que vean que vean que vean Gracias.